El IBEX ha conseguido cerrar por encima de la resistencia que encontraba en los máximos de abril, situándose en los 7.221 puntos. El selectivo español ha empezado el mes de junio con un alza superior al 1,7%. Masmobile ha sido su gran aliada. La Teleco ha cerrado con un avance superior al 20% después de que haya recibido una OPA mixtosa a 22,5 euros por acción. Al cierre sus acciones cuestan 23,18 euros. Wall Street también está en verde al cierre del mercado europeo, a pesar de que ha comenzado la sesión con tímidas caídas. Allí los inversores están muy pendientes de los disturbios violentos que se han producido durante el fin de semana. Las protestas se producen cuando muchos minoristas y empresas empiezan a levantar cabeza tras la pandemia, y que ahora se están viendo envueltos en saqueos y violencia.